hola arreglado muy buena gente que tal como usted bienvenidos a este maravilloso directo de celda que le pasa a este juego que le pasa a este juego no lo sabremos nunca bueno vamos a continuar por la zona explorando necesito empezar a encontrar santuarios ya mismo pero allí vimos uno es que estoy por poner todas las torres y a tomar por culo pero más lejos que está el mapa estoy pues ir a hacer a todas todas las torres insisto y a tomar por culo lo que de misiones que tenemos a ver diario es que no está esto es una pastilla para el dolor de garganta la sombra de la torre santuario ancestral cuando la luz al noreste noroeste acecha la sombra de la torre es la señal noroeste o sea cuando el sol venga por allí doy por hecho tengo que disparar a donde apunta la sombra no se acción de para sombra pero sobreviene hacia acá ahora con paciencia pero viene para acá ¡Vamos! Cuando la luz al noroeste acecha, la sombra de la torre es la señal. Dispara ahí una flecha a la luz celestial. Imagino que vendrá para acá. No sé a qué luz tengo que dispararle. De hecho, espero que reflejen en la montaña. Bueno, en principio aquí ya no hace tanto frío, así que sin problema. De hecho, creo que incluso podría quitarme la casaca esta. Qué frío no vamos a pasar. Dispara una flecha a la luz celestial. ¡Vamos! El santuario está ahí. Voy a probar una cosa. ¡Vamos! No, eso no es. Voy a probar flechas. Dispara una flecha a la luz celestial. Aquí ha sonado algo. Ahí tenemos otra torre. Es la que tenemos marcada, es la que tenemos marcada. Aquí tenemos otra bestia. Vamos a ver. Aquí tenemos el santuario. Tranquilamente. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí yo parece una aldea, ¿no? ¿Por qué les veo la vida ahora? ¿Por qué les veo la barra de vida? Es por la casaca. Es por la casaca. Soy imbécil. Hijo de puta. Hijo de puta. Toma ataque furtivo, compañero. Joder, casi me mata. Tiro. Tiro. Flechas de madera. ¿Esto qué era? Aumenta resistencia al frío. Estamos en un puto desierto, ¿no? Vamos a hacer este santuario. Vale, eso es una aldea. Atención al detalle. Tiro. 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 Adióss. Tiro. ¡Suscríbete! 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 ¡Habrá que traerlo aquí a lo mejor! Porque aquí hay como un cuadro, ¿no? De estos metálicos Que si yo esto lo pongo Aquí Aquí Esto lo pongo aquí Nada Para abrir aquella puerta de ahí Este es el cofre Me interesa aquella talla Que creo que tenía Sí, 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 sí Vale Entonces creo que en principio Este tendría que venir aquí Y este aquí, ¿no? No, se me abre esto Vale Vale, ya tenemos tres Y ahora este Aquí Perfecto Tenemos cofre Espada del rayo Vale, todo esto no tenemos que llevar hacia aquí, ¿no? Vale, vale, vale Vale A ver, aquí va uno de estos seguro Vale Vale, por ahí no pasa, ¿y cómo abrimos esto? ¿Con el cofre? Vale Vale Eres un poco quisquilloso, ¿eh, juego? Vale Este está abierto, me haría falta abrir este de aquí, ¿no? ¿Cómo lo traemos hasta aquí? ¿Cómo lo traemos hasta aquí? Estaba directa, por tanto Esto que lo quitemos no pasa nada ¿Qué? 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 Perfecto La ciudadera La ciudadera Un mercader que logró colarse en la ciudadera contra todo pronóstico. Misión de infiltración. Es misión principal, ¿eh? Esta señora no tiene nada. Soy el elegido, compañeros. Vale. Vamos a dejarlo de momento. Sigo teniendo mucha calor. Si la quitamos. Sigo teniendo mucha calor. Y si vamos en pelotas. Sigo teniendo mucho calor. Pues no es la zona, ¿eh? No tengo nada para moverme con la calor. Así que nos vamos a ir por aquí. O podemos ir al bosque y coloca a cambiar semillas. Que yo creo que estaría bien, la verdad. No sé si más armas, un escudito me vendría bien. Es que no sé si me dará por algún arma más. Yo creo que un escudo me vendría bien. A ver, siete escudos deberían ser suficientes. Diecisiete. Diecisiete semillas. Y arcos me pides... Cinco. podemos parar un arco más y en principio otro arco yo creo que escudos con los que tenemos tenemos suficientes perfecto perfecto vale pues ahora es que esta parte aquí es como muy fría no sé si esto cuenta como parte del mapa o no quiero pensar que sí creo pensar que sí que es parte de mapa bueno pues ahora ¿no? ¿no? yo voy a ponerlo ¿no? 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 pues los tiramos hacia que un puto guardián es que esto está lleno de guardianes te protegeré siempre pues eso espero compañera y 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 pero bueno la casaca esta nos da la casaca esta nos da un poquito de información de los enemigos está muy bien de hecho podría haber subido a la aldea cacarico y haber mejorado la armadura esta y tenemos otra vale 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 aquí ya están Pues vamos a intentar llegar primero a esta de aquí. Y a ver qué nos encontramos por aquí, aparte de bichos. Bueno, al principio no llegan, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Arco de soldado. Me quedan más señores. ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el de la trompeta? Que no lo veo. Por ahí hay un coloc. La puta es que creo que tengo que bajar. Creo. ¿Dónde está el de la trompeta? No. 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 que bajos son muchos y no sé si la recompensa valdrá la pena de esos negros y vamos a dejarlo vamos a hacer focus en la torre son muy cerca pues tiene que estar por aquí abajo no creo que tenga mucha dificultad luego para subir kibaza las dos esferas las vale 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 Obviamente. ¿Qué pasa? Gracias. Y el cofre. Ah, está aquí. Me he escondido, eh. Arco de caballero. Vale. Arco de caballero. Mejor. Arco de caballero. Arco de caballero. Y al principio ya estaría muy difícil este santuario, la verdad. No es excesivamente difícil. Pero ya tenemos tres. Vale. Objetivo era la torre, ¿no? Que es el indicador amarillo. Que está para allá. A ver, yo creo que me da la estamina. Me debería dar para escalar, ¿no? De pargo la tenemos subida a tope. No lobre. No, no lobre. No, no lobre. No, no. No, no. No lobre. ¿Qué es lo que se me hace? Siguamos con el Boomerang. Y aquí el Dragon. Elden. Vale, ¿qué hora es? Las 10. ¿Y por qué zona está? A ver, está a tomar por culo, pero más o menos puedo... ...saber por qué zona va. Que eso me puede abrir otro santuario. ¿Por qué estoy viviendo y me ponen el tiempo que hace sol? ¿Por qué estoy viviendo y me ponen el tiempo que hace sol? Sigamos escalando torres. Aquí hay un enemigo negro. Yo súper racista, tío. Hostia puta. ¡Vamos! 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 arco, un poco de dragón como estamos de arcos no dios, que puto lío, macho vale, el tema como no deshacemos de esta gente estos son arqueros macho, para ser un puto camaleón era bastante inútil, eh no, no tenía el boomerang maravilloso no tenía el boomerang 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 Bueno, vete para acá, compañero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 esto te quiere morir desde ahí llegaríamos por el aire lo dudo bastante no parece buena zona, padre mire es que de ahí no voy a llegar debería buscar un sitio donde no haya muchos enemigos bueno, yo ni de broma no no, yo no había Vente para grabar. Vale, eres de Storff, ¿no? Tú eres de Storff, ¿no? Esto será tu puta casa. Voy a hacer un guardadito aquí por si acaso. Por si acaso. Aquí bien segurito. Vamos a intentar tanquear. A ver, compañero. A ver, compañero. Lo que me faltaba. Tres ciclos de tormenta. ¡Puta madre! Casi me mato. Aquí hay alguien. Como es que está lloviendo aquí dentro. Tres ciclos de tormento. chorrito de leja para dar cuenta que es un normal que puesto la valleta no he puesto las tazas o no pues hay una escala para bajar por cierto no te voy a decir nada Bajaré volando. Bajaré volando. 20 rupias. Banda huevos, pero casi no tengo. Bajaré volando. Bajaré volando. Bajaré volando. 600 metros no está mal, ¿no? Bajaré volando. Bajaré un santuario por allí. Y ese árbol de ahí apenas es sospechoso. Bueno, este santuario lo tenemos hecho. Por tanto, no debería detectarme este. Hay otro cerca. Aquí es una aldea. No tiene pinta. No tiene pinta. ¿Por qué ahora no? Ahora sí. No tiene pinta. 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 ¡Suscríbete! 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 Porje aquí... ¡No me lo detecta ya! ¡No! ¡No, aquí un coloc! ¡Tú, tú, tú! ¿Os ha vuelto jadipollas esto? Tiene que estar aquí dentro pues Si hay alguna manera de entrar a la cueva esta Tiene que estar aquí Aquí estás Aquí estás, pájaro Las bombas hacían fuego aquí ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Ahí estamos Muchos explosivos por aquí, ¿no? Y una rupia 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 Vale, prueba... Hostia, no he visto qué... Qué tipo de prueba era Voy a ir equipado con una cosa o con otra El martillo... Ya os digo yo que no Ah, es básica, vale Bueno, también debería curarme, la verdad Aunque si muero me ha hecho un guardado Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Tío, no sé hacer eso Hace poco Se me da fatal lo de esquivar, lo de hacer la esquiva esta. Escudo de caballero, que no lisa, que no, te voy a explicar yo a ti si tengo sitio o no, a ver tú, a tomar por culo, a tu si tengo sitio o no tengo sitio, escudo de caballero. Un corazóncito más. Está bien. A todo esto ¿dónde íbamos? Lo suyo sería seguir esta runa ¿no? O sea, habría que seguir la runa rosa. Va, aquí está para ella. Eh, un santuario. ¿Así por la cara? Este santuario no lo había visto yo. Me parece buena tormenta eh, fíjate la nube. Pues bueno para allá. De hecho hay santuario y... Pobrecito, tío. Que este va haciendo una siesta ahí. Uff, tenemos que llegar a aquella colina. Es una estrella fugaz ¿no? ¿Cómo puedo llegar al dragón aquel? Vaya hombre, se romperá pronto. Qué pena. Pues tampoco ha durado tanto eh. Vale, creo que lo suyo sería subir a esta cordillera. Es que igual está más cerca. Elden. Hay una posta ahí. A las dos de la mañana tengo que subir a la cordillera esa. Parábolas enlazadas. Vale. Vale. ¿Y esto para qué sirve? Me imagino que tenemos que poner la pelotita ¿no? Pues si me pongo yo. Vale. 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 Vale Vamos a llevarnos esto aquí primero ¿Se saltó con la bola? No llega A ver, podría tener su lógica pero no la tiene No 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 Mira como cojo el cofre Por aquí a lo mejor Ahí estamos Espada del rayo Pero tenemos dos Tenemos cofre Perfecto Perfecto Facilito este templo también Vale Vamos a la aposta Vale Por aquí estaba lo del caballo Que luego lo miraré Está tan lejos el santuario de la aposta Por cierto Raba no viva Perfecto Me tendré que hacer comida Para combatir el calor Espérate Aquí misiones Por los japoneses Te lo digo yo La cordallera de Eldin Y en Gerudo 300 rupias Vale Te voy a vender Un diamante Aquí tenemos 4 Tenemos 124 Yo creo que podemos comprarle Flechas A saco Todas 32 Vuelan Las flechas Vuelan Por cierto Me dijeron Que si le damos carne Al perro Nos lleva un cofre Peace Gracias No Vuelan その Pachiquillo come No tiene más hambre Decepcionante, cuanto menos Podemos que subir allá arriba Pero aquí abajo, ¿qué hay? Pachiquillo come Se intenta cogerle una cresta O una escama, mejor dicho Una escama de dragón elden y llevarla al santuario La puta es que es por la mañana O sea, era como a las 5 de la mañana que aparecía por aquí El dragón Y esta fortaleza Y esta fortaleza Bueno, por ahí podríamos trepar Yo creo que por aquí podríamos trepar de sobra Y habría que ver también si elden aparece por aquí O por el otro lado Vamos a hacer una cosa Un pedernal ahora Y hay que golpearle con algo metálico Descansar hasta la noche Voy a esperar a que salga el dragón Tío, no me darán un puto garrote normal Un mogo goblin de estos Igual si lluvia no sale Tendría lógica porque parece un dragón de fuego Claro, dragón de hielo, dragón eléctrico Este parece de fuego Por aquí podemos subir hasta ahí Imagino que hasta el piquito este de aquí Haremos pie y subiremos para arriba Haremos pie y subiremos Hace tiempo que no tengo lunas carmesíes Porque luego Fuente de poder Fuente de poder, sí Es aquí y de allá Igual no sé por qué está lloviendo Lo cual sería una putada No sé por qué está lloviendo Vuelve a llover Ahí está Ahora, ¿hacia dónde sería bueno? Vale, aparece a las 12 allí Y por aquí hay un santuario Está como muy alto, ¿verdad? Está como demasiado alto Igual hay que subir hasta ahí arriba Incluso hasta la torre No va a bajar, ¿verdad? Esquivo a los suites y a subir a la torre Cuando pase por allí, lanzarte con la parabela Y pegar un flechazo Que con las flechas que tengo no voy a llegar ni de broma Es que sería mejor desde el otro lado, creo yo Vale, si no baja Voy a intentar seguirlo Por si bajara por aquí Está muy lejos Está justo En medio de las dos Creo que es allí, ¿eh? Donde tenemos que hacerlo Vale, a ver a qué hora pasa más o menos por la torre Para lanzarme con parabela Cuatro Vale, yo creo que a las cinco paso por allí Perfecto Cuatro y media Sí, sobre las cinco paso por la torre Vale Pues aquí me voy a detectar un santuario cerca Así que vámonos para allá La tibia que le dé por llover otra vez Bueno, sí, pues nada ¿Qué dirección es? Paya es 1 Paya es 1 ¿Qué intensidad tiene? ¿Qué intensidad tiene? ¿Qué intensidad tiene? 1, 2, 3, 4, 5 5 Vale, es aquí arriba Joder la cámara Es un escarcho Vale, 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 vale Vaya arriba lo mejor Cualquier hombre lo detecta Es aquí Tiene que haber una entrada por aquí también Tiene que haber una entrada por aquí también ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Vale, creo que tengo un circuito hecho, ¿no? Se supone que bajaría por aquí. Hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí, ¿no? Me falta algún cofre. Por vislumbrar. Que bueno, tampoco hace falta que tire por aquí y ya está, ¿no? Uy, no me ha hecho el pirupirupirupi. Vale. Entiendo. Entiendo lo que me quieres decir, juego. Entiendo lo que me quieres decir, juego. Pues si ahora la quito, aquello baja, ¿no? Entonces. 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 Tenemos que subirla aquí arriba. ¿Cómo la volvemos a subir? O sea, la pregunta es, ¿cómo la volvemos a subir? Y me tiene que dar tiempo. Mientras esto baja. Sube y se coloca a ponerme aquí. ¿Cómo la subo? ¿Cómo la subo? No hace falta subirla, simplemente tengo que ser raudo y veloz como una eyaculación precoz. Sería soltarla aquí y esperar que las físicas hagan su magia, ¿no? A la primera, ahora sí que me ha hecho el piropiropiropi, ay que no llego, menuda cagada, ¿no? Y como llegamos al cofre... ... 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 Desde aquí llegamos. Perfecto. Perfecto. La verdad es que no sirvió de mucho Porque no he podido subir Hay que hacer pasarela, ¿verdad? O sea, hay que subir los dos Hay que subir los dos Su puta madre Como su color dos a tiempo Como su color dos a tiempo desde aquí arriba No voy a calentarme la cabeza Me imagino que habrá que utilizar el poder de parar el tiempo No me voy a calentar la cabeza Buenas Darku, ¿qué tal? No me voy a calentar la cabeza Pero vamos Imagino que sería lo que yo os digo Coger La bola Pararla en cierto momento Llevarte Una de No me voy a calentar la cabeza Sigamos con lo nuestro Hasta que me he quedado sin Un segundo Debería empezar a cocinar más Debería empezar a cocinar más bichos de estos Para el frío Salud ¿Qué cojones? Es que la veo a veces Y cuando me acerco ya no la veo Y esto tengo que cogerlo para Para lugares áridos No me voy a enfrentar a esto Vámonos Vámonos que hay que intentar llegar a la torre Aprovecha Tengo que coger las cosas Coloca No ¿Dará tiempo de llegar antes? ¿De qué se me agote la resistencia? Es que si tuviera una puta antorcha Vale, resistencia al calor Si Tuviera una antorcha No estaría sufriendo tanto Con el tema del frío Eso te lo está por aquí Vale Habrá que descongelar, ¿no? Imagino Con flechas de fuego se descongela ¿Suficiente para subir? Creo que sí Igual no hacía ni falta realmente Vamos a hacer aquí La paradita de rigor Paradita de rigor Y para arriba Casi se coge Casi se coge Donde no debía Donde no debía cogerse Si llevo la espada de fuego equipada Con battle calor Es aquella luz ¿Qué cojones es? Que la tenía marcada Y cuando llegó ahí no estaba Esta región es grande Es más La espada de fuego Da calor, ¿no? Da calor la espada de fuego Pues la voy a equipar Y ahora Sí Casi DeF sunt el dragón debería estar ya por fuera ahí está espero llegar no llega no me jodas ahí estamos donde la suelta aquí como si es un lomo no, no ha sido buena idea no ha sido buena idea vale, a lomos de los dragones no se puede molestar vale, perfecto hasta luego perfecto oiga tenemos la escama podemos ir a la fuente de poder que me abran otro santuario vale, pero por aquí había he escuchado un santuario me estoy meando y cagando así que maravilloso a ver si veníamos de allí el santuario estaría por aquí no hay una casa porque hay una casa que tienes dentro de tu casa cocinar podemos cocinar perfecto podemos cocinar más gracias gracias ¿Vale? Cocinamos más Por lo menos para tener una hora Son 12 minutos cada uno 12 por 6 12 por 5 Es una horita Salta de alegría Salta de alegría Salta de alegría Perfecto Podemos incluso dormir Bolos de nieve 20 rupias ¿Qué hay que hacer? Vale Pues es lo que se da Estamos Ponte a ello cuando quieras Comenzuela A ver si consigues tumbar esos bolos Mucha suerte Si tumbas todo Se consigue un pleno Es una jugada muy profesional Si necesitas tus intentos Para tumbar los bolos Se considera un semipleno Vale Físicas No sé qué va a ser Mejor Ah coño Que se puede coger Hijo de puta Ahí estamos Ahí estamos 10 bolos 10 bolos en total Semipleno ¿Eres un fiera? ¿Qué me das? Oye 100 rupias Más aquí es rentable No No señor Que es usted Un viejo Vale ¿Qué iba a hacer? Buscar el santuario Que habíamos visto O sea que habíamos escuchado A ver si con la espada De fuego Y la ropa Me vale Llevo equipada Sí La casaca de frío Esa No Vale, suficiente de puta madre Pues no hace falta que No hace falta que cocine mucho más Entonces la espada de hielo sería buena Para las zonas áridas Tiene que estar por aquí el santuario Esto me acabo de dar ¿Cómo es que no lo veo todavía? Ahí dentro estás Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Porque imagino que será Va a ser que te han enseñado a utilizar Lo de los bolos Aquí hay como Un camino demasiado marcado ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Pero ahí hay polas de nieve que son un poco sospechosas. Entonces, ¿qué será? No, no, no. Igual si tiras la bola se va haciendo más gorda y cuando llega allí abre la puerta. No sé, lo mismo me estoy flipando mucho, ¿eh? Lo que sigue es que se está deshaciendo. Pues igual no me he flipado tanto, ¿eh? A ver, sentido tiene. El tema es que me tengo que quitar la espada de fuego porque parece que la espada de fuego deshace la nieve. Y por ende debería comer algo fresquibiri. 12, 50, 10. De hecho, voy a ponerme el mandoble de hielo. ¡Gracias! 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 y creo que voy a guardar antes de tirarla por si hay que repetir ya repito aquí y punto me parecería demasiado ya me parecería demasiado tanto camino voy a meter aquí un guardado voy a mear y ahora vengo y yo voy a meter aquí un guardado voy a meter aquí un guardado y voy a meter aquí un guardado y 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 rebuscado de cojones incluso por el tema de la espada que esto porque me estoy acostumbrado a jugar al Zelda pero en otro juego ni lo hubiera pensado y 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 ¡Suscríbete! Vale, ahora habrá que pararla y tirar dos flechas. Habrá que tirarle aquí. Fácil. Voy a ponerme ya la espada de fuego. No, no, no me gustan. Ay, no, no me gustan. Bien, no me gustan. Me falta un cofre. Ah, ¿no? Me falta un cofre. Me da una carica pobre. Yo también quiero. Ya que fría está la Virgen Santa. Joder. Guapa. Guapa. Vale, pues otro santuario. Tenemos que ir a... Aquí. Ahí tenemos que viajar rápido, ¿no? Sí. Vale. Aquí no era. ¿Dónde era? Aquí arriba. Vamos a ponerle una... Vamos a ponerle una runa. Para verla bien. Y nos damos TP allí. Uy. Vale. Runa roja. Vamos bien de pasta. Podemos comprar más flechas. Si estuviera este desgraciado aquí. Que no está. Ahora no. Vamos a centrarnos ahora en sacar... El santuario de la prueba del dragón. Luego... Ya mira. Bien. Bien. A tu casa Aquí ya no hace frío A la luna roja ¿Dónde cojones esta? Para allá Igual tirándonos desde aquí a torre Y llegamos Y la casaca tampoco hace falta que la llevamos puesta ya Debería mejorar también La armadura esta que me han dado La escama de Elden ¿Dónde está? Aquí Coger Soltar Santuario Siglo sin más dilatación Anar Gracias Juego por decirme que aquí hay un santuario No me había dado cuenta Fíjate Nijmat No me había dado cuenta Probable de fuerza extrema Bueno Se viene Se viene el romper Se viene el romper Armas como cabrones Bueno, tenemos dos eléctricas Podemos hacer Que este señor sufra un poco ¿Qué pasa? Me acaba de dar cuenta de que aquí no hay pilares ¿Qué pasa? ¿O no se ha cargado la espada? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que estoy mirando donde leches está Monte Satori Vale, igual tenemos que desvelar esta de aquí Igual tenemos que desvelar esa Aquí tenemos frío Perfecto Y la torre es aquella de allá Y ahí otro santuario por la puta cara Que no tenía marca Una aldea Y este señor me hace falta a mí Te protegeré siempre Yo es que estoy a punto de morir Bien 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 Vale, esto me hacía falta para una misión. Vale, esto me hacía falta para cenar pizza. El tema es que por aquí me había detectado un santuario. Y ahí otro santuario. Y esto va a ser un coloc. No, un grillo. Pero aquí se ha detectado otro santuario. Ahí va, hostia. No, un grillo. No, un grillo. No, un grillo. A ver, coño, que lo he visto antes. ¿Qué es esto? Perfecto. Paso a paso. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se me ocurre Nada, absolutamente nada Para hacer el puto santuario A ver, este es el último Este es el que me abre la puerta Arco de halcón Y este hay que bajarlo, pero ¿cómo? Hemos malgastado 200 millones de flechas No se me ocurre 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 Hay que hacer que eso caiga aquí ¿Cómo? No se me ocurre Es que se me ocurre No se me ocurre con la pelota Pero la pelota ¿cómo la subo aquí? No se me ocurre con la pelota Aparte de hacer... Es que si me devuelven la bola es por algo ¿Puede salir disparada hacia arriba? No se me ocurre con la pelota Lo que me ocurre con la pelota Tú callas tanto, Copón ¡Gracias! ¿Esto es para romper armas? Lo sabe Dios, ¿eh? ¿Esto es un par de armas? Pero a todo esto luego tiene que salir por aquí y tiene que no caer. Luego nosotros tenemos que subirla aquí, me parece demasiado rebuscado. Santuario de Nubat, voy a mirarlo. Santuarios. Vale. Me parece excesivamente rebuscado No me parece esto El santuario es esto Bueno, parece que son de piedra Nada, esto es un rompedor de armas Lo sabe Dios No tiene puto sentido Os lo digo en serio No tiene puto sentido Se han traído un par de armas Pero bueno Está hecho el cofre Está hecho el cofre Es que me he cargado Una espada duradera O sea, una lanza duradera Y ya que me miras así Vale, pues este ya está Pues tenemos que subir para arriba Bueno, aquí debería ser el pie, ¿no? Bueno, aquí debería ser el pie Volver a repetir De santuarios Que son muy rebuscados Como este Y otros que son Un poquito más lógicos Este me ha parecido Excesivamente rebuscado Tenemos para hacer pie En algún sitio Aquí lo mismo, sí O lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que Ahí debería hacer pie Aquí deberías hacer pie Ya, compañero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Ahí podemos haber hecho pie Juego, eres muy falso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O que ha sido tuya Deberíamos llegar... Ahora sí, ¿no? Estía mecanica Me deja fotografiarla No sé por qué Hola, sígueme, macho Venga Sígueme El santuario te hemos marcado Sí Ahí hay otro santuario Otro santuario Aquí por la cara Cuatro santuarios Como he visto Uno, dos, tres Y aquel de ya cuatro Por la cara ¿Veis? Hay veces que en una zona no ven nada Y en la otra ves cuatro seguiditos A ver, seguiditos no Está bastante lejos unos de otros Pero entendedme Se han visto bastante fáciles Uh, vaya corrupción ¿Vale? ¿Vale? Ah, Nora Aquí corrupción Por tanto Habrá que encontrar O bien los ojos No tengo flechas, por cierto Cuatro Habrá que buscar en los ojos O tanquearme el daño Como sea A ver, parece que no tiene corrupción Durante la subida O sea, simplemente tiene un poquito de corrupción ahí Al inicio ¿No puedo hacer una foto A la bestia divina esta? O sea, puedes hacer fotos Pero no me la guarda en la galería ¡H Isabela! ¡Ahora! Gracias. Ahí hay un ojo. Hay un montón de armas aquí. Parecen armas oxidadas todo lo que hay, ¿no? Ojo. Mandoble real. ¿Hay algún arquero? Ok. Mientras no me vean Van a ir muriendo poco a poco Tío, esto de tirarle bombas desde la altura Está rotísimo, eh Le cargó un centaleón así Imaginaos lo roto que está Mientras no me vean Mientras no me vean Yo soy feliz aquí Ya os lo digo Ahí hay en medio, justito Uno menos Dos menos Dos menos No te vayas muy lejos Ahí, ahí Estás en el lugar indicado, compañero No te muevas mucho, eh No te muevas mucho, eh Que si viene tu compañero No me va a pasar De fiesta para ganar, compañero Mira, mira, mira ¿Qué se hace? ¿Qué se hace que tu compañero también? Otro menos Aquí el eje de la mata es una hostia Si no, iría por él, eh Acércate un poquito más Acércate un poquito más Acércate aquí, chato Acércate aquí Acércate Toma, para ti Que veo que tienes hambre ¿Quieren más? Toma Te has quedado con hambre ¿Una más? ¿Te entra una más? Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¡Bumbo! ¿Quién me estará atacando? Se estará preguntando El pobre señor Pues ahora Ha aparcado No han mandado armas Lo cual me extraña Igual han explotado Antioxidada Lanzo de viajero Hombre, esta la cogemos Lo sabe Dios El mandoble real se coge Lo sabe Dios Ahora deberíamos poder Subir por aquí Y de aquí Una bombita ¿Algo más? ¿Algo más? Eso estaba para Meterle a esta gente ¿No? A ver, en principio Subir ya podemos subir De hecho podemos subir por aquí Sin problema O sin excesivos problemas O sin excesivos problemas Vale No hay ningún hojito Por aquí Bueno, vemos que vamos a tener Algún problemilla Va, ahí está el ojo Casi todo lo ves Menos la flecha Pues ahí está la entrada Encima El viento sopla A nuestro favor Pues ahí está el ojo Pues ahí está la entrada Yo creo que desde Algún sitio Se podía haber subido también Por aquí No Pues no se podía haber subido Se podía haber subido No se podía haber subido por otro sitio Pero bueno Hecha Y me faltará una o dos torres Creo que me faltan dos No se puede pedir No se podía haber subido Me falta la de arriba del todo y la de abajo del todo Aquí tenemos tres santuarios Maravillosos todos ellos Aquí es otro santuario Tiene toda la pinta de que aquí es santuario también Se está marcado Vale, ahora ¿Dónde cojones está? Lo que me dice esto Montesatori Montesabrel El castillo está aquí Pues tiene que estar por aquí Vale Bajamos Río 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 Ah, coño, que está aquí el Montesatori Y lo tengo marcado con Montesatori Vale, aquí, aquí es donde vamos a conseguir En principio, las riendas Entonces, ¿qué está marcando la runa amarilla? El santuario aquel Vale, pues tenemos que ir allá arriba Tenemos que ir allá arriba ¿Y eso qué es? Otro santuario Y un coloc de flechas que no tengo Aquí hay guardianes Vamos a poder llegar desde aquí Espero que valga la pena Bien, bien por eso guardianes Ah, sí, lo tenía marcado este santuario Perfecto Perfecto Santuario marcado Fuerta extrema Podremos con él Tengo algo de una mano La espada de fuego Voy a ponerme el... Vale Vale Empezamos bien Y si me pongo ¿Y si me pongo...? ¿Esto? ¿Así me pongo? aquí se va a hacer pupita hostia, este es duro el cabrón aquí no te resucitan por lo que veo vale por lo que veo ¡Suscríbete! 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 Y a ver qué me da Lanza de caballero Ahora vamos a hacerlo de cogerlo Vamos a tirar un momento Joder Vamos a soltar Esto Vale, me cuenta como que lo he hecho Maravilloso Otro santuario Que se llama para tres corazones Tenemos que ir a la gema amarilla Que estaba allí arriba Creo Vamos a hacer un momento Vamos a ver 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 Y ahí hay posta también Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La cica está cerca, pero te da que comer los tres círculos de resistencia para llegar. El momento adecuado. Tendremos que disparar a lo mejor. No entiendo. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Esto no se prende a fuego. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. A lo mejor pararla... Es que esto no le da fuerza cinética realmente. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. ética santuario sáhoy no me lo pienso dos veces es a hoy no ya hoy sí ya empezamos con las fumadas a ver es algo que había pensado yo pero también pensaba que las flechas no llegaban desde aquí choc 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 No pensaba que las flechas llegaran Hasta aquí Que esto me acabo de dar, ¿no? Llegaremos ahí arriba Bueno, casi Vale, ¿ahora qué? Vale 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 no lo había visto yo. ¿Y ahora qué? Cervo y un agujero. Pues ya está, no quiero saber nada más de este cofre. ¡Buena Liadain! ¿Qué tal? Pues ya tenemos... once, uno más... y ya tenemos para tres corazones. A ver, rebuscaditos, ¿eh? Estos... estos dos últimos templos. Rebuscaditos, ¿eh? Vale, descubrimos la aposta. Voy a comprar flechas. Si es que está aquí el señor. Que no lo veo por aquí. Ah, miradlo dónde está. ¿Qué pasa, compañero? Te vendo. Un diamante. ¿Qué tenemos? ¿Cinco? Bueno, igual un diamante es mucho. O igual no hace falta, porque... con lo que tengo debería... poder comprarte todas las flechas de madera que tienes. 31. Me van a durar un combate. Vale. Y... ¡Eh! Granada. Sí, no, sí, he visto una. Desde la torre que hay, más allá del gran puente de Tavanta. Gran puente de Tavanta. Gran puente de Tavanta. Una ofrenda para el hada Vale, es verdad, esta es de 500 La siguiente es de 500 Vale, vamos a cocinar algo Que me vaya dando Dos corazoncitos no es mucho Vale Ya que estamos Que me suban un puntito más O un corazoncito más Cuatro corazones, me viene bien Si cocino una zambueta Que me sale Frutas pochadas Se debería poder cocinar un poquito más O sea, en plan Hacer más platos a la vez Otra brochita de carne Esto me aumentaba la velocidad Me interesa rollo esto Que me den cuatro o cinco corazoncitos Como mucho Y ya tenemos ahí como Comida que me recuperan Veintipico corazones O sea Me parece una puta exageración Tortilla de carne ¿Os imagináis? Brocheta Estos son cinco corazones Tienen un moco de pavo No tengo más alimentos en la alforja ¿Para qué me decía La misión esta? Más allá del gran puente de Tabanta Su sombra señalará la dirección Que debe seguir Para hallar la fuente de la granada Esto la podemos hacer Esto todavía no Esta no Esto también la podemos hacer Pero vamos a marcarnos esta Más allá del puente Tabata ¿El puente Tabata es esta? Este es el puente Tabata Gran puente de Tabata Sí Vale ¿Qué hay más allá del gran puente de Tabata? Su sombra señalará la dirección Que debe seguir Para hallar la fuente de la granada Vale Doy por hecho que es esta de aquí Tenemos que ir ahí Lo sé, lo sé Lo doy por hecho que es esta de aquí Vale Vale Si su sombra te indicará La dirección Ah, coño, está ahí Vale Esta me puede mejorar más todavía Las armaduras einmal Vale La dirección El Aquí hay hadas Yo vuelvo a repetir El tema de las hadas Puedes farmearte unas cuantas Y si cada una te resucita una vez Con toda la vida Eso es muy bueno Me ha asustado Ahí está, sí, me cago Estoy asustado a dos Maravilloso ¿Se pueden parar a gritar? No Dos Debería acabar viniendo, ¿no? Y tres Otra carmen de mairena La granada lanera El lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza Pero con el paso de los años Fui recibiendo menos y menos rupias Hasta el punto de perder mis poderes 500 rupias, venga Ahí tienes Maravilloso Puedes mejorarnos las armaduras Pechotes 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 Buenas, Alex Gamer ¿Qué tal? He cocinado mucho Tanto que no me caben más cosas en la alforja ¿Qué te parece? ¿Estás orgulloso, Temi? Y me da cuenta de una cosa Se puso oscuro el día en Zelda Ahora hay que cocinar Ahora hay que cocinarte Me di cuenta de una cosa cuando me dijiste de los cinco ingredientes Que si tú pones cinco ingredientes iguales Que te dan un bufo Usé hace cinco vallas ignias Te dan un montón más de resistencia Vale Puedes reforzar bastante tus vestimentas Cuerno de Faren Hijo de puta Bueno, esta podemos mejorar a ocho Sí, por favor Cierra los ojos Que te voy a hacer una tremenda Mamada ¿Te diste cuenta? Sí A reforzar Vamos a reforzar Toda la vestimenta Y liana que tenemos Y tengo que pillar dos cuernos de Fallen Más vivar Sí ¿Me di cuenta? Porque claro, yo dije Hostia, a ver si cinco rábaros me dan tanto Y mezcándalo con los ingredientes Me dan menos Pues obviamente ¿Qué me pides para el casco? No se puede reforzar Sí, lo he puesto porque tenía una prueba de lucha extrema de estas En un santuario Y me estaba reventando Como son muy fáciles de esquivar Como son muy fáciles de esquivar Como son muy fáciles de esquivar Ya iré descubriéndolo poco a poco No te lo dicen No, no, si es que no creo que me lo digan Es decir, iré descubriéndolo Y si cuando vaya A pasarme el juego Si cuando vaya a pasarme el juego Veo que me hace falta Busco una guía y ya está Que por suerte hay una guía Bastante Extensa De ese De este juego Entonces aquí está La granada esta ¿Me aparece en el mapa? Fuente de la granada Sí Bueno, tenemos que venir aquí Luego aquí Y luego aquí Me tengo que acaricado A coger recuerdos Voy a centrar En lo que estoy haciendo Que si no Luego me despisto Que creo que me falta Solo un Una prueba de estas Un símbolo de valía Para tener tres corazones más Así que vamos a entregar la misión ¿Quién está el agototo? No Entrego la misión Me voy a por otro santuario Y vamos A la aldea Cacarico A por A por tres corazones No me pedía foto ¿Verdad? ¿Ya qué esperas? Bueno, la verdad es que me ha apagado Los servicios de la granada O sea que no me puedo quejar Una antorcha que bien me vendría Vale, vámonos a la runa amarilla Ah, ahora te lo enseño Para hacer placer Espera que lleguemos arriba A ver Pues un montón de comida para resistencia Esto que tú me dijiste Estos tres Un montón de comida para el frío Comida que me da velocidad Comida que me da fuerza Y defensa Y comida que me da sigilo Y luego brochetas normales Para curarme Parece hecho así a propósito Te vendría bien de vida Aunque no está mal Sí, sí, estoy haciéndome un montón de vida Todos los rábanos Cada vez que tengo cinco rábanos Me los cocino Pruebas heroicas Vale Lo que interesa ahora Pero cociné bastantes Plantas que me dan corazones extras Bastantes Trufas también me hice unas cuantas Me hice esta De setas vivaces Y creo que me hice más de trufas También La poción de helada Que poción de helada Ah, lo que nos hace son pociones Y elixires ¿Dónde está? ¿Me he bebido la poción? Igual me he bebido la poción Estaban cocinados Aquí, coño No sé hacerme pociones Todavía Mira un centaleón ¿Podemos liársela como al otro? Este es normal, ¿no? Un centaleón ¿ongo? ¿ agree? ¿Alguien? 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 ¿ipo? ¿alguien? Si, esto es normal Que vista tiene el cabrón Que me vea a través de las paredes Ahí, ahí, gastando puntos Vale, con este templo tenemos para tres corazones Está guapo el que, el escudo este Es el del podcast Tío, porque esto no me corre El emoticono Es el del podcast Del reino Un segundo, porque a mí esto Por algún motivo que no entiendo No me está corriendo el chat para abajo Hostia puta Eh, hay una cabaña En principio no En principio intento hacerlo yo Luego hay cosas que miro a la guía Porque no tengo ganas de perder mucho el tiempo Pero en principio lo hago yo Coño, el señor que canta Vale, tenemos que saltar por ahí bajo Y de aquí ir subiendo Perfecto Perfecto Esto me hacía falta para algo Y no sé qué ¿A qué vez te tienes pensada ir? De momento ninguna Voy a descubrir todo el mapa Voy a irme a las aldeas Y a partir de ahí ya veremos Porque quiero encontrar la aldea en la que te dan El poder cambiar resistencia por corazones Y hacerme la Y hacerme la espada maestra Cocina un lagarto negro Cuatro cuenos Bokoblin Vale Aprender a hacer el exilis algún día también Vale, y ahora por aquí Debería salirme Un segundo Este es Vale Que justo se pone a llover ahora Obviamente tengo que escalar Vale Vale, ¿dónde era? Creo que era aquí, ¿no? No Aquí no era Aquí Es aquí Aquí tenemos lo de las riendas Vale Vale Uh, eh Coloc Era uno Dos Tres ¡No! Esta de arriba la cuatro Si está lloviendo Y no podemos subir Obviamente Su puta madre Pues tenemos que esperar Que deje de llover Esto es muy en silencio ¿No? No se me oye A ver un segundo No No se me oye ¿No? No ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Buenas, Mocho ¿Qué tal? Se me oye Pero no por el micro Que se me tendría que oír Hostia Vale No se por qué me estaba No se por qué me estaba cogiendo El micro de la De la webcam Pero bueno Se debería oír O sea Se me oía antes Y se me debería oír ahora Porque me estaba cogiendo El micro de la webcam Por tanto No descarto Que en algún momento Se haya Escuchado un poco Metalizado Si que escucha Si, tengo yo la Tengo la onda de sonido Cuatro Y cinco Aquí tenemos una lanza Aquí podríamos descansar Hasta que deje de llover Lo que pasa, Mocho Cuanto tiempo Sin saber de ti, hermoso Pensaba que te hayas enfadado conmigo Porque estaba jugando al Zelda No llegamos ¿Esto qué es? Vivaz Ah, pijo Me engañas por otro Y bien ¿Qué haces, coño? Eh, Luna Carmesí A lo mejor Desde allí Si que podríamos Saltar Me doblen a cocinarlo Pues luego lo haremos O mañana O pasado O cuando me haga falta Cocinar Quizá el doble 18 tiene Pues lo que tengo Es mejor Lo que tengo es mejor Solo por las tardes El santuario El santuario está ahí arriba Así que vámonos Obviamente se ha puesto a llover Por tanto Lo de escalar Como que no Aquí no llueve Por algún motivo De hecho Creo que están fallando Bastante fuertemente Los meteorólogos En este juego Quiero decir La primera vez que me pone lluvia Y no llueve Y parece que la lluvia No llega Ahora sí Por hablar Y si me pongo La de escalada Que se supone Que con los pantalones De escalada Las zapatillas Cuentan con una Sujeción espacial Especial Que evita resbalar No Quiero decir Resbalo igual Todo amarillo Igual te suena No, no A ver Te puedo decir Que de Twitch Me suenan mis amigos Y últimamente Descubrí a uno Que se ve que es el De los más grandes Que hay de España Que es el hijo puta Que ha hecho Que ni yo Juegue al Zelda Que es uno que se llama Yo, Juan Pero no suelo No suelo ver mucho Twitch Bueno, ni Twitch Ni Youtube Ni nada de eso Esto tiene una pinta De bomba Que echa para atrás Dos pies plateada No debería tardar mucho En dejar de llover Yo siento mucho Pero yo con estos pantalones Resbalo igual Tiene pinza Que resbalo menos Pero resbalo igual Es zanahorias Briosa Briosa Me decían falta cuernos De falen O algo así Que no sé Ni qué Ni qué Bicho es Para mejorarme La armadura Y liana Santuario Santuario Y ahí Podemos prender el fuego Falen es un dragón Entonces a Faren Tengo que dispararle En la cabeza ¿No? ¿Para qué mete un cuerno? Porque tengo frío ahora De repente O sea, tengo que dispararle Dos veces En el En el cuerno Balanceo con pasado Hasta luego Hasta luego Hasta luego Brochetas normales Brochetas normales Se mueve conmigo O se me ha bugueado Una de dos O se me ha bugueado O se me ha bugueado Una de dos Vale Es que se va parando Vale Y ahora está Como la muevo Porque ahí no llego A ver No debería llegar Lo mismo si que llegamos Lo mismo si que llegamos Ahí estamos Que necesito un imán A ver Sigo pensando Que los santuarios Deberían darte Las herramientas Que te hacen falta Para pasártelos Y este santuario No te da la herramienta Que te hace falta Como por ejemplo Flechas Lanza del bosque Para tu tía A ver A ver Lo voy a coger Para que me marque Para que me marque Que lo he cogido El cofre Y ya está Vale Se puede parar Y se puede coger Ay Casi Y se puede Y se puede Y se puede ¡Gracias! Me va a dar buena hostia. Pero ese es más listo que el juego, ¿eh? Lo lo he hecho de manera diferente y el juego está flipando. Ahora mismo vamos a estar en los de Nintendo flipando. pero flipando están vale, flecha de fuego se supone que se tiene que hacer así, ¿verdad? arco del bosque, sí pero es lo que tiene este juego que tanto me gusta que puedes hacerlo como te dé la puta gana ¿hay algún arco de mierda? no, tenemos un par que es bastante bazofia quiero decir, el juego seguramente estaría pensado para hacerlo así ¿vale? colocarlo ahí arriba y que no y que no te moleste yo he intentado dejar la pelota arriba, no he podido y he decidido moverlo vale ¿estas vuelve? ¿estas no vuelven? ¿cómo? no ¡Suscríbete! Esto no va a cambiar, ¿no? Vale. Podría funcionar. ¿Nintendo ha pensado en esto? No. ¿Lo he pensado yo? Sí. Vamos. Ese cofre ya puede ser bueno, ¿eh? Ya puede ser bueno ese cofre. Rupia dorada. ¿Para no ser bueno, macho? Se podía escalar. ¿No? ¡Tac! ¡Tac! ¡Gracias! ¿Podemos ir por aquí? ¡Ya! ¡Ya era demasiado! ¡Ya era demasiado! Vale, hay que acercarlo. ¡Ah! 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 Si yo cojo este, me acerco yo. ¿Está mal hecho eso en Nintendo? Eso no está bien hecho. Hay que meterle alguna... Alguna pega al juego, ¿eh? Eso no está bien hecho. ¡Ah! 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 Vale, tenemos el cofre. O los cofres. O el total de los cofres. ¡Ah! 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 Vale, tres corazoncitos. Nos hemos ganado hoy. Vale, habrá que hacer el... El... El trozo este... Que es un poquito hacia arriba. Pillar las riendas del caballo. Vale, voy a... Quitar la runa. Vamos a ponerla... Aquí. Lo tenemos aquí al lado. ¡Epa! Ahí tenemos algo. Un coloc. Perfecto. Y a ver si soy capaz de hacer... Que el puto caballo... Vaya con... Con las dos cosas. Vale, coloc. Un coloc. Ahí estamos. Tintiritín. Mira, todas las semillitas que nos hemos llevado. También por la cara. Mira los cerezos. Ahí está el cofre. Cofre de DLC. Pero cofre. Completada. Vale. Pero aquí, ¿qué hay? Vale. 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 Vale, ¿qué hay? se lo equipo al caballo porque esto lo tengo yo se pronó nota escuchar que me va a escuchar se supone que tenía que estar aquí la hija puta pero no está aquí vale otra cosa hecha que tenemos marcado aquí tenemos dos santuarios más me voy a ir a la aldea cacarico a subirme los tres corazones y a mear que me estoy meando y puedo hacer que a lo mejor esta señora de aquí me suba aunque sea un puntito el nivel de aunque eso sea un puntito el nivel de defensa de la armadura normal vale voy a hacer pipí ahora vengo gracias a todos los que nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Vale. Podemos ir al bosque de los Kolok a entregar la misión del... a entregar la misión del... del cedro de hielo. del cedro de hielo. ¿Podemos ir a que esta señora? ¿Dónde está? Creo que es por aquí. A ver si esta señora me sube un poquito la resistencia de la armadura... iliana. Bueno. Del ropágil ya lo mejor dicho. Es por aquí, ¿verdad? Es por aquí, ¿verdad? Yo creo que desde aquí podemos saltar. A la fuente, ¿verdad? A la fuente, ¿verdad? Qué justo, hombre. Pero me va a soltar sólo una rupia. ¿Hay hadas aquí? Ah, no spawnean las hadas. A reforzar. Vale. Ah, era cerrado para esto. O sea, una vez que descubres la de nivel 2... Todas son de nivel 2. Vale. Pues ahora toca esta de aquí que está en el bosque Kolok. Hostia, me ha aparecido un bicho de esos grandes ahí al lado. Pero no, es helada. A ver qué es el de la misión. Este. Toma, pa' ti. Ahora me pedirá otro, ¿verdad? Rupia dorada. Puta madre. No, todavía no estoy preparado, te lo digo yo. No. bueno solo me falta una zona o dos es que esto no se si cuenta como mapa o no podemos mirar esta zona de aquí arriba el laberinto ese tiene pinta de dlc eso y aquí hay mucho vacío de santuarios aquí tiene que haber un santuario seguro y por aquí también es un corazón roto no si esto es mapa aquí que tenía marcado yo para que te ha marcado yo un recuerdo aquí tiene marcado yo un recuerdo desde aquí podremos ver alguna torre sí un santuario allá al lado porque patata patata que llevo la el puto cetro este aquí está aquí está aquí está aquí está ¡Gracias! ¡Huid, perros! ¡Huid! Otro santuario Movimiento o reposo ¿Tres flechas es lo mejor? Vale, tres son demasiadas Pues eran dos Es que esto es un Puto rompe armas Pierde flechas Dos No será uno Casi Va, era uno ¿Por qué? ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva! ¡Viva! ¡Viva! Aquí serán dos seguramente. Aquí serán dos seguramente. Pues no, es uno también. Ahora serán dos guardianes. Y luego una bola, ¿no? No, una bola ahora. Vamos a darle uno otra vez. Pues era uno otra vez. Vamos a darle uno otra vez. Vale, tengo que parar aquel de allá. No voy a llegar. 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 Y aquí tienen que parar los dos, ¿no? ¿Será suficiente eso? No. Tengo que parar este de aquí. Tengo que parar este de aquí. Tanqueando. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Verdad? Me da como cojo el cofre. No voy a llegar. 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 No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. hasta aquí pero tanquear esto pero podemos tanquear problema está gustando me está flipando dios me está maravillando tiene sus fallitos lógicos y normales pero te hace pensar te hace pensar muchísimo y hay unas cosas que dices no puede ser así pero son así ha habido una prueba de decir tengo que romper una puerta y me dan dos bolas de nieve como lo haces y yo pensado digo coño digo si este juego funciona por físicas y todo eso coges una bola la pones arriba de la montaña la dejas caer y la bola irá haciéndose más grande porque va cogiendo más nieve entonces cuando llega a la puerta romperá esa era la solución el problema que hago una espada de fuego en la espalda y estaba derritiendo la la pelota de nieve o sea es flipante tío unas cosas más raras vale santuario hecho ahora tenemos que ir hacia donde está la torre allá arriba no me jodas está allá arriba la torre hostia pude por donde subimos por aquí no llego ni de coña verdad no me jodas esta über o Realmente si no gastas energía impulsándote llegas de sobra a todos los sitios Bueno, también la verdad que tenemos toda la resistencia que puedes tener en el juego Siete, seis por cuatro, veinticuatro veinticuatro santuarios tengo que hacerme todavía para llegar a los trece corazones porque yo recuerdo ver o leer no sabría decir ahora mismo que insisto, hay una aldea que te cambia resistencia por corazones y si pudiéramos encontrarla o supiera dónde está iríamos a por la pala maestra ya mismo Vale, la torre está allá arriba Vale, si tenemos calor simplemente hay que ponerse el mandoble de hielo en la espalda que creo que aún lo tengo, ¿no? Sí De hecho, estos tienen báculos de hielo para esto, imagino Ojo, se viene sigilo Ojo, se viene sigilo Se viene sigilo time Se viene sigilo time Pues no Me ha detectado el cabrón Va a ver por aquí ¿Cofre? La verdad es que los cofres son un poco mes, casi todos Yo he llegado al punto en el que prefiero que me den dinero a que me den armas Lo verde que era Ah, eran santuarios también El verde era santuario Zeta de estas tenemos que pillar unas pantas para mejorarnos la armadura de Zora Zeta Rauda es Ya casi estamos Y eso es un Kolok Segurísimo Vamos, un árbol en la mitad del desierto Algo tiene que tener No me lo creo Algo falla ahí No, un árbol en la mitad del desierto Y para arriba Un último impulso Zelda Que nos llevamos arriba Eso es Hostia, pues te dejan casi arriba de la torre aquí Bueno, igual no La subida buena está aquí Se levantó Vendaval Obviamente Estamos arriba Ojo, aquí sin resistencia no subes Si la resistencia es casi mejorada No subes A la penúltima torre Maravillosa Maravillosa Uff Dudo la pierna un montón Penúltima torre Penúltima torre Hostia, es un buen desierto aquí ¿Dónde está la aldea? ¿Será el trozo de mapa que me falta por investigar? Y por hecho El pico más alto del Del juego es el volcán Normalmente en estos juegos Hombre, en este precisamente no Porque patata Si te tiras del punto más alto del mapa Te suelen dar un logro No se ve una puta mierda La verdad Eso es una bestia Y es la del desierto No estoy viendo ningún santuario Es decir, ahí hay uno Es una mota de mierda Que tiene el monitor Bueno, pues entonces nos falta Solo por Hacernos La torre de aquí La torre de aquí me falta por hacerme La torre de aquí Toro Búfalo Los cojones Ya te lo digo yo Los cojones Vale, parece que ha recía La lluvia La lluvia ¿Hacia dónde estará la torre? ¿Aquí ya está hecha? A ver, aquella torre de allá Tiene que estar hecha Tiene que ser esta de aquí Por aquí Por aquí no la veo Quiero recordar Quiero recordar también Que de todas las torres Se veían Todas las torres Quiero decir Si te subes encima de una torre La de al lado Deberías verla No sospechoso Aquel árbol de allí Apenas Apenas Es el santuario que nos hicimos Pues tiene que estar Para allá Yo creo que voy a hacer un TP Aquí Y si aparece el dragón Le pegamos un Lefazo en la cara Que me suelte cuernos Desde aquí Deberíamos ver La torre que me falta Mira, ahí está De hecho hay un santuario Por allí No, es una posta Ahí está La que me falta Que es Es zona tropical Por lo que veo Es como una Selva Eso que brillaba allá Era un santuario Pues Tiene toda la pinta Así Es un santuario Me ha parecido Una hoguera Fíjate Santuario de Nidma Hagámoslo Por santuario Que no sea Probe de fuerza básica Perfecto Creo que con Es que esta es 3.0 Pero tenemos dos Esta es nueva Y esa también Vale A ver Es básica Quiero decir Me darán una espada Normal Espada y escudito De mierda Voy a poner Voy a ponerme La chaquetita Esta Que me dice La vida Que tiene A ver Armas Que tenemos Esto ya no me sirve Para nada Bueno Realmente Si que me sirve Porque esto Para combatir El calor Me va a venir De puta madre Este hacha Es normal A ver Quita menos Que el hacha Pero es que es a una mano Y escudos Vamos a quitarnos Este creo yo Bueno Este no es nuevo Escudo de guardián Finiquitao Otro santuario Boomerang Ataque más 6 Por lo mismo Vamos a Quitarnos un arma Para cogerlo Y que me venga Como marcado Y ya está Vamos a ver 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 2 Perfecto Misión última torre Y con esto dejamos el directo Ya llevo casi 6 horas Asco de juego, de verdad No era nada eso Dame un segundito que esto ha hecho Katakrokerindenauer otra vez la gráfica Fallando Lo cual me recuerda que es una buena idea Empezar a plantearme el dejar de jugar Mola la puta casaca Esta que te dice La vida que tienen En números Mola la puta Mola la puta Mola la puta Mola la puta Dame flechas. Dame flechas también. Ahí está el señor del acordeón, más pesado que todas las cosas. Dame flechas. Dame flechas. Perfecto, Coloc. Pero aquí voy también algo bastante sospechoso. Pues no. Míralo. Qué pesadilla del señor, de verdad. Vale. Otra prueba. Vale. Perfecto. Pues nada. Fauces frente a frente. Poco estoy utilizando el imán desde hace unos cuantos días. Vale. Aparte de ver aquí otra por fuera. Ya estaba aquí. Vale. 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 Bueno, esto es un Kolok Lo voy a sacar, no me apetece Pero esto es un Kolok No, no, no Vale, con este tendremos todo el mapa descubierto La puta mierda de espada, macho Ahí delante está ¿Eso es un santuario? ¿Eso que brilla? ¿O es la torre? ¿Eso es un santuario? ¿Eso es un santuario? ¿Eso es un santuario? Vale, tenemos para unos cuantos diamantes también porque cada 10 gemas luminosas me daban un diamante ¿cuántas tenemos? 27, dos diamantes no está malo ahí está la torre enemiguitos destrojerosos uno menos hay un danzarín por allí hay otro ¿dónde cojones está? pero hay un montón más que cojones vale, eso ya no molestan que el señor este no me dé mucho por culo y ya está bueno, espérate que me viene muy arriba muy pronto a ver, deberíamos llegar no sé que pase esto así que llegamos si no me vuelven a tirar llegamos última torre perfecto a la mapa de estudiato perfecto me faltaría ver la otra aldea que sea-no incóñe bien, yo estoy a la mitad porque Aquel, aquel, ¿quién es? Faren, vale. No creo que Faren llegue hasta aquí, ¿verdad? Porque si llegara hasta aquí, no me muero y meto un flechazo en el cuerno. Es que está mucho más lejos de lo que parece. ¿Verdad? Ahora, se está yendo para allá. Yo creo que ni de coña llego. No, se está yendo. Se está yendo. Es que tenemos todo el mapa abierto. Ahora, ¿verdad de cojones puede haber una aldea? No, se está yendo. El dragón no se acerca aquí. El dragón para estar en el puerno creo que es mejor hacerlo desde el puente, del lago. Rábano grande y bichardo. Tenemos tres armas de hielo. El dragón para estar en el puente. El dragón para estar en el puente. El dragón para estar en el puente. Muy fácil este. Me va a matar de una hostia, pero muy fácil. Hijo puta. Porque cuando llegan a X... A X nivel de vida ya se tapa en el ojo. Otro inox muerto. ¿Qué tenemos por aquí? Espada de caballero. Mándole de caballero. Vaya puta mierda. Y arco de caballero. Pues ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. Bueno... Te muero en mi sete infiltración principal, que es una aldea. Lo voy a mirar antes de seguir A ver Hola amigos y bien Hola ¿Dónde es? Dime dónde es, va Vale, ¿dónde está? Está cerca de una aldea, pero no sé qué aldea es Pues que avanzad ¿Es una telia? ¿En serio? Es aquí Vamos a bajar a ver Porque si es aquí conseguimos la espalda maestra ya mismo Pero ya mismo, eh Hostia, pues no sé yo que estaba por aquí Vamos a dejar cositas en casa Un cofre en casa estaría de puta madre Ay, me gustaría hacer la misión del señor ese que se ha ido Me gustaría tener los caballos aquí Es que tenemos un montón de espada mandoble y lanza real Me gustaría tener más cosas, la verdad O sea, para dejar más cosas, quiero decir Vale, pues en principio está por aquí A ver Por aquí Mírala, esta es Esta es Pues nos hacemos la espalda maestra, eh ¿Puedes subirme? Sí Qué sorpresa ¿Puede ser el motivo de tu pegaria? Salud, dinero, fortuna Todos pedís lo mismo Oh ¿Puede ser el tipo de vale vamos a hacer aquí la marca y aparcado quieres recuperar de corazón tenemos siete cambiando seis me da seiscientos, a ver sí sí te doy uno de vigor sí vale, tenemos dinero de sobra un corazón vale, nos hacemos la espada maestra ya mismo dos, cuatro, seis, ocho, nueve uno de vigor tenemos que darle cuatro dos tres y cuatro vale, vamos a recuperarlos voy a recuperar uno de corazón ojo puto siempre sale ganando es un prestamista de corazones nos demos trece, ¿no? dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece vale vale, a por la espada maestra a por la espada maestra perfecto me imagino que tengo que quitarme un arma del inventario y a por la espada maestra y y y y y y y y y Arreglado. Aguarda hasta el día en que tu amo te reclame. Sé paciente. Como tú dices, es posible que el largo letargo borre todos sus recuerdos. Pero estoy segura de que un día volverá para empuñarte una vez más. Sacerdotisa de Hyrule, ¿cómo proseguiréis vuestra empresa? Llena de mierda, lucha de guarra. La espada maestra me ha mostrado el camino a seguir. Todavía hay esperanza. Esta vez no voy a fallar. Vuestro valor es admirable, sacerdotisa. Gran árbol de eco. Cuando el elegido llegue a este lugar, ¿podríais decirle algo? Yo... Vaya, vaya. Si vuestro mensaje es tan importante, ¿no deberíais ser vos quien se lo transmita? Si. 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 te hicieron hace cien años. Cuando te separaste de tu espada, la sacerdotisa y princesa de Hyrule vino a este lugar en comentármela. A día de hoy sigue luchando con valentía en el castillo de Hyrule. No ha perdido la fe en que algún día regresarás. Ojalá algún día podamos volver a admirar su bella sonrisa. Pues al estaré en bodega, estará muerta ya. Vale, tiene cooldown, básicamente. Tiene cooldown. Y es espada, perfecto. Vale, pues toca. Recuperar la resistencia. Y con esto ya finiquitamos, que es la una. Está bien ya, eh. Está bien. Ten vida social. Mañana. Ha llegado la hora. No, no ha llegado, no. Simplemente he hecho trampas. Simplemente he hecho trampas. No, no. El resto de la espada. Vale, esto es para hacer la espada irrompible. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Ahí abajo. Ahí abajo. Vale. Vamos a quitarnos... Pues todos los corazones. Eran 6 o 7, ¿no? Tres más. Tomarlo luego lo puedo recuperar, quiero decir, aunque lo pierda. Bueno, 2, 4, 6, 2, 8, uno más. De vigor. Vale, y 5 más. Perfecto. Pues ya volvemos a estar bien. No, no, no. ¡Arreglao! Es fúmate, fúmate tu hijo de puta. Pero tenemos todo ya. A ver, todo no quiero decir. Tenemos todo lo que quería tener. Me falta hacérmelo de la mierda de... Lo de la mierda esta del... ...del ponerle al caballo la brida y la silla. Pero no sé cómo se hace. Vale, también cambiamos los arreos. Pero no me dejas cambiar los arreos. ¿Estará por dentro a lo mejor? ¿Dónde cojones le cambio la...? ¿Dónde cojones le pongo esto? ¡Ey! ¡No! 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 Ahí cambiamos los arreos y la crin de los caballos, por si te interesa! ¡Esta no le hacía falta por una misión! ¡Esta no le hacía falta por una misión! ¡Esta no le hacía falta por una misión! ¿Ya? ¿Mira a este señor? ¿Mira a este señor? ¿Gracias? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, está en Akala. Póstate a Akala. La Friñata a la Máximo Hotel no nos ayudará con la personalización. ¡Gracias, campeón! ¡Aleja! ¡Gracias, campeón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Señor! Bueno, esto lo tenemos también hecho. Hay un señor que se llama Teren. Puede descansar para que se vaya la lluvia. Viene otra tormenta. Vete a la mierda, juego. ¿Va a estar la misión de Kari? Voy a sacar un caballo. Seprona. Seprona. No se puede detener un señor. No se puede detener un caballo. No se puede detener un señor aquí en la entrada. No se puede detener un caballo. 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 Es que es súper raro. Tenemos que ir hasta de aquí ahora. ¿Podemos guardar el caballo aquí y sacarlo allí? Guardar el seprona. Vamos a la costa de Faren a ver. Es aquí, ¿no? Según la guía esta. Posta de Farone Aquí Aquí podemos sacar el caballo Vale, aquí sí que está la señora Seprona Vale, joder Por fin ¿Te animas? Sí Vamos a cambiar la abrida Por la ancestral Cambiar la silla Por la ancestral Rosa Lo sabe Dios Al principio debemos tener más resistencia Y el caballo me tiene que hacer más caso Qué bonito es, por favor También hay una misión Y con este lo dejamos ¿Qué es de caballos? Ah, por el caballo blanco Este es el mejor caballo del juego Vale Que es un caballo blanco Vale Y si yo ahora Al centro de Irule En principio está en esta posta Tenemos que hablar con Tom Farone Vamos a hablar con Tom Farone Aquí estás No, este es Trot Es ese de ahí delante ¿No? El señor Sí Sí Toma 100 rupias Me viene bien Oh Hey Vale, a por el caballo blanco Esta es misión secundaria ¿Dónde me la marca? Me la marca aquí Esta es la que tengo que mirar Le entregamos la zanahoria a esta señora Y ya está Bien 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 ¿Dónde está la señora? Aquí estás Sí, venga, ya la tienes ¿Contenta? Perfecto ¿Es necesario? Pues ahora, finiquitado Vamos a guardar Y a dejarlo aquí Que tengo que hacerme la comida todavía ¡A la gente! Uy, que pesado, sin voz Sed muy felices ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!